Aquí estamos hablando con Miguel Franco de Piolín en el Franklin Avenue. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le vas? Gracias por la oportunidad. ¿Qué ajustes han hecho el restaurante para sostenerse en esta época del COVID-19? Bueno, trabajando siempre como siempre, sirviendo a la comunidad, tratando de mantenernos y sobre todo de poder darle oportunidad de trabajo a nuestros empleados. En un sentido, de una manera estamos rotándolos para que todos puedan participar y que las familias necesitan de un dinerito extra y algo así, para no dejarlos sin trabajo también. Y colaborando con la comunidad siempre con lo mejor de la comida peruana. Yo he visto que ustedes también han hecho especiales en términos de comida. Estamos haciendo los especiales, tenemos los menús que solamente son 10 dólares, que consta de una sopa, un segundo, y una gaseosa. Tenemos especiales para familias, ¿no? De pollo, de un pollo grande, con un chava, una soda grande. Entonces estamos tratando de, de una manera u otra, participar y ayudar a las familias que también se encuentran en casa, ¿no? Y tenemos a la orden el delivery. ¿Y hasta qué pueblos llegan? En todo el área de Hartford, estamos en Hartford, Manchester, un poquito para Glastonbury, un poquito para diferentes áreas un poco cercanas a Hartford, ¿no? A veces llaman un poco más lejos, pero ya no se puede, pero también tenemos el servicio de Uber Eats y de GrabHub, que también pueden ordenar por ahí, eso sí les lleva la comida a cualquier lugar de Conérico. ¿Cuál es tu nombre y cuál ha sido tu experiencia? Bueno, mi nombre es Miluska Rodas, yo aquí tengo trabajando con Piolín un año. Gracias a Dios, todavía estamos con trabajo, estamos atendiendo a las personas solamente por delivery y por pick-up. Siempre aconsejando a los clientes que estén a salvos en sus casas. Vamos a atender con mucho cariño, llamándonos y nosotros llevándoles la comida a la puerta de su hogar. ¿A menos ocupado en general o cuánto ocupado ha sido? Bueno, en realidad ha sido un cambio muy repentino y muy voraz, ¿no? Nosotros que somos la industria gastronómica, siempre hemos estado acostumbrados a tener bastante público, más que nada los fines de semana. Y bueno, definitivamente las ventas han bajado un poco, ha sido un choque bastante fuerte para la industria, pero nosotros estamos aquí todavía atendiendo y comprendemos que muchas familias extrañan, por ejemplo, su comida peruana y a veces no tienen los insumos o a veces los supermercados están muy llenos, no pueden salir por miedo al contagio, entonces nosotros estamos aquí para atenderlos, para llevarles la comida. ¿Mensaje este aliento de la comunidad? Claro, sí, hay muchas personas que nos agradecen porque hay varios restaurantes que en verdad están cerrados, hay personas que nos agradecen, que nos llaman. Que han hecho bastantes promociones por las redes sociales, ¿verdad? Bueno, eso es lo que más verdaderamente hemos estado promocionando, lo que más funciona ahora creo que y todo el mundo está atento, como están las mayoría de las personas en sus casas, entonces tratamos de hacer un poco que se distraigan también, el pollo como que se ha vuelto famoso, ya que siempre nos piden videítos de nuestro pollo, bueno, para distraernos un poco, ¿no?, de toda esta tensión que tenemos aquí también, los trabajadores también nosotros y nosotros mismos, también es un riesgo para nosotros, tratamos de tomar todas las precauciones del caso para no poder contagiarnos, ¿no? Gracias a Dios, todo bien por ahora, nadie está... Bueno, muchas gracias, Del Franco, por tu tiempo y esperamos... No, no, gracias a ti, gracias a la oportunidad y cuando gustes, tú sabes, esta es tu casa, siempre te hemos tenido aquí en los partidos, cuando hemos tenido los eventos y cuando gusten, aquí estamos, nos pueden llamar, le llevamos la comida y ya saben, la comida a su casa no tienen que salir, be safe, cuídense, cuídate tú también. ¡Gracias!